Hola, hola, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a hacer un anillo, un anillo con unas franjas negras y lo interesante de esto es que va a estar pulido. En esta imagen vimos un pulido y uno con resina epóxica. Voy a utilizar una madera que tenía de sobra y que se llama salam. Voy a hacer primero un corte, en la sierra de mesa un corte cuadrado para poder sacar el centro y ese centro lo voy a llevar al torno, lo voy a emparejar una de las caras para poder marcarlo bien. Marco ambas caras, voy a hacer dos marcas en el centro y eso le voy a colocar un punto, un contrapunto, un punto y un contrapunto. Ahora lo voy a colocar en el torno y voy a alinear también el contrapunto y el respaldo. Ahora cuando nosotros queremos hacer una madera redonda en el torno, no es recomendable que nosotros usemos velocidades bajas porque como nuestra mano está cambiando de fuerza, entonces va a ser difícil que nosotros podamos hacerlo redondo. Entonces arriba de las 1200-1500 revoluciones está bien. Yo trabajo a 1700 y es más cómodo y es más rápido trabajar y rebajar. Vamos a rebajar toda la madera hasta que ya no quede ninguna parte cuadrada o recta. Esto lo hago con una herramienta de corte en círculo. Cuando yo ya llego al diámetro que estoy buscando, utilizo una herramienta de corte recto en diagonal para poder darle el acabado más recto. Una vez terminado esto, voy a desmontar la pieza y la voy a llevar al meter o a la sierra y le voy a cortar un tramo. Ahora voy a llevar ese tramo, lo voy a llevar al torno, voy a quitar el punto, mi respaldo lo voy a cambiar por lo más pequeño, y voy a utilizar una mordaza o un chuck. En este chuck voy a colocar la pieza que acabo de hacer redonda y antes de apretar voy a poner el contrapunto y una vez que ya esté el contrapunto entonces yo voy a apretar, voy a colocar el respaldo y voy a proceder a empezar a hacer con el anillo. Olvidaba, primero tengo que hacer la perforación. Esta la hago con una broca Forstner, este es un portabrocas. La broca que estoy colocando es de 3 cuartos de pulgada. Puede ser más pequeña, puede ser más grande de acuerdo al grosor del anillo que quieras hacer. Pues lo estoy haciendo para mi dedo, tengo que utilizar esa 3 cuartos y luego tengo que hacerlo un poquito más grande, pero para comenzar con esa estoy mirando. Voy a colocar el respaldo de modo que yo pueda reparar la cara de la madera. Voy a reparar la cara, voy a hacer la cara lisa. Este va a ser parte de uno de los extremos del anillo y voy a biselar un poco la parte interna. Como mi dedo es más grueso que la frota de 3 cuartos, yo voy a rebajar un poco el interior del anillo. Ahora voy a colocar el respaldo y voy a rebajar ahora sí del grueso que yo quiero. Aquí tengo que tener mucho cuidado. Cuando yo estoy rebajando madera para poder hacer un anillo, yo tengo que recordar que el anillo como es madera y si no tiene ningún recubrimiento epóxico o un recubrimiento que le dé resistencia, yo tengo que dejar el grueso necesario para que el anillo no se quiebre. Te sugiero utilizar maderas que sean duras para que pueda ir haciéndose más pequeño el diámetro o el grueso del anillo. Ahora voy a hacer unos cortes separando la distancia o lo ancho que quiero mi anillo y voy a biselar ambos lados dándole el diseño que yo quiera. Después de biselar un poco para poder hacerlo recto y para poder cortar el anillo yo voy a utilizar un cortador recto, diferente a este en diagonal. para hacer profundo y recto y corte, para en un paso más adelante, entonces utilizar la broca de tres cuartos de nuevo para poder sacar el anillo. Antes de sacar el anillo yo voy a hacerle unos pequeños adornos, estos se van a convertir en unas líneas negras más adelante, pero tengo que marcarlas ahorita que está montado, para saber en dónde van a estar. que le doy una pequeña lijada para saber que todo está bien. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a proceder a cortar el anillo. Como yo hice una hendidura al final, cuando yo meta la broca de tres cuartos, va a llegar hasta el corte que yo hice al final. Cuando yo llegue ahí, la broca va a terminar de cortar el anillo y yo voy a tener un corte recto del anillo. No te sugiero que tú cortes el anillo con una sierra, con una cegueta, porque va a quedar un poquito chueco. Ahí ya está cortado el anillo. Y es más seguro. Ahora con la parte que me sobró, de donde corté el anillo, lo voy a centrar igual que la vez pasada y voy a hacer un tipo portaherramienta. Ese portaherramienta me va a servir para colocar el anillo, es decir, va a ser un portaanillo que me va a servir para poder hacerle acabados finales al anillo, como el pulimento, como las marcas y otras cosas. Entonces yo tengo que hacer una pequeña parte de este portaanillos, tiene que ser en diagonal, cónico, pero no muy pronunciado. Ya que si yo voy a meter el anillo por ahí, este, al estar muy pronunciado, va a hacer una presión hacia afuera y mi anillo se va a quebrar. Así que tiene que ser muy suavemente el anillo, este corte cónico, que apriete pero que tenga de donde sostenerse el anillo. Lo centro y ahora lo que voy a hacer es, voy a lijar, voy a darle un acabado. Y voy, voy ahora a poder lijarlo en la parte interior. Me quedaron unas pequeñas marquitas, así que voy a colocar una herramienta en la que yo voy a poder hacer lisa la parte de adentro y también la voy a lijar. Y después de esto, ya voy a pasar a darle el acabado exterior. Lijo las caras, el visel. Ahora coloco de nuevo el porta herramientas, acuérdate siempre hay que centrarlo con el contrapunto. Ahora meto el anillo. Y ahora, después de lijar, voy a tomar un alambre. Un alambre galvanizado del grueso que hice en las líneas. Voy a colocar el torno a la velocidad muy alta o máxima, en este caso son 3500 las mías. Y le voy a hacer presión con el alambre hasta que se caliente y el calor va a hacer que la madera se queme. Y cuando se queme, va a crear una parte como negra. Y yo voy a tener ese adorno solo con un alambre. Ahora voy a colocar cera, cera para muebles, transparente en el anillo. Y voy a darle el pulido. Para hacer el pulido, yo voy a ocupar una piedra de río muy, muy lisa. Esta piedra de río, yo la presiono a mucha velocidad y con mucha presión. Y entonces me va a empezar a dar ese acabado que yo estoy buscando brilloso. Solo con cera y con una piedra de río. Puedes también utilizar aceite. y esta es la terminación. También le puedes colocar un recubrimiento epóxico para que pueda verse un poquito mejor todavía y más brillante. Y bueno, así queda nuestro anillo. Este es el resultado. Si te gustó, te invito a que te suscribas, a que puedas darle like y que lo compartas. Y voy a estar subiendo más videos de anillos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la siguiente.